Una vez más, la encerrona con Ender Evento. Quinto capítulo o sexto capítulo de la tercera temporada. No sé, por ahí venimos. Ustedes saben que todo el tiempo yo ando como fuera de lugar, fuera de pista y tal, aquello y lo otro. Mira, hoy por aquí les tengo, hoy vengo con un concepto un poco distinto. Hoy estamos buscando impulsar un poquito lo que es la parte, otro tipo de talento, ninguna parte. Ok, aquí tenemos a la señorita Antonella Medina. Antonella Medina. Ella representa una escuela de Salsa Casino o ella baila Salsa Casino. No sé cómo es el método, yo por aquí se las voy a dejar, se las voy a dejar a ella. Se las voy a dejar este espacio completo para ella, para que ella nos hable de su proyecto y nos hable de lo que necesitan todos los chamos que están ahorita en la escuela de Salsa Casino y necesitan ayuda, necesitan patrocinantes, necesitan, no sé, ropa, cuestiones, ropa, cuestiones, no sé, no sé, accesorios, y todas esas cosas, está bien, el pequeño Tau. Por aquí de público tenemos al pana Tau Rojas y tenemos al pana Abraham, que vino a acompañar la bella Antonella Medina, aquí el programa de La Encerrona, Antonella el espacio es tuyo, libremente puedes hablar lo que tú quieras. Gracias. Bueno, realmente estamos aquí, estoy aquí principalmente buscando lo que es el patrocinio, no nada más para mi escuela de Salsa Casino, en la que hoy estoy representando, sino más allá de eso, con todo lo que tiene que ver con proyectos artísticos en general. Yo soy una persona que se maneja mucho en ese mundo, no nada más en lo que es el baile, sino también en actuación, en modelaje, en de repente un poco de canto, no me especializo tanto en ese, pero a mí me gusta bastante. Y me encantaría de verdad recibir patrocinio, más que todo en cuanto a la parte del modelaje, ya que es como la más difícil de acceder. Estás incursionando, escuché que estás incursionando en la parte del canto también, ok, ahí sí de repente vas a contar, ya tienes tu primer patrocinante, entonces a la gente de Penn Records, yo les voy a pedir que por favor se sienten contigo, con una parte de asesoría y todo esto, y si es de repente de conseguir grabar algún temita, no hay problema, cuentas con el apoyo de la empresa Penn Records, ellos son patrocinantes de La Encerrona y de la empresa Ender Eventos, ok, ya por ahí, ya conseguiste un patrocinante, ya conseguiste el primer patrocinante, mira, estás comenzando hoy con el pie derecho, gracias a Dios, ok, como debes comenzar todos los días. Recuerden mi campaña, aquí no se habla mal de Venezuela, y un saludo a los patrocinantes de La Encerrona, Rialto Express, por el lado del vehículo, que no lo he llevado, estuve por ahí el día, domingo en Maracay, en una cuestión que hubo de fango y tal, aquello y lo otro, y ustedes saben que yo soy burda de loquillo y tal, y me metí, y el carro está lleno de barro todavía, pues me cayó un palo de agua ayer y lo medio limpió, pero por allá vamos a estar con los panes de Rialto Express, y el pan a Drupi, que tengo que llevarle el carro, porque el DVD agarró una tierra y está sonando ahí, para que estés activo hermano, Salvador Farías, el creador de sonrisas, creando sonrisas en Aragua, Salvador Farías, Farías, gracias hermano Salvador, yo siempre tratando de no dejar hablar a las personas que monto aquí, discúlpame Antonella, de pana, discúlpame, tranquilo, mira, Antonella está en una escuela de baile, vamos a recibir un poquito más, Antonella está en una escuela de salsa casino, ok, ella es modelo, también escuché por ahí, leí por ahí en una de las pauditas, que ya estuvo, fuiste participante, iba a ser participante de la preliminar Mijaragua 2017, lamentablemente no puedo ir al Mijaragua por esa falta de patrocinación, ok, mira, yo les voy a pedir algo aquí a todos esos estilistas, make up y todo esto, que de repente, eso, los que diseñan sonrisas también, mira, personas como Antonella, en este momento, quieren dar el 100% de ellas para representar a Aragua, representar a Venezuela en lo más alto del mundo, en lo más alto de Aragua, por decirlo así, pero muchas veces ustedes saben que el dinero, que es la base de muchas cosas, a veces hace falta, de repente tenemos prioridades, recuerden que la situación que estamos viviendo en nuestro país, como siempre lo he dicho, hay situaciones difíciles en este momento, pero podemos contar con el patrocinio de cualquiera de estas empresas, o a estas personas que nos están viendo, yo sé que muchos de ustedes están loquitos por soltar un billetito para cualquier vaina, comprar una botellita en un local, cualquier cosa, realmente pueden tener algún tipo de beneficio para su empresa o su marca, a través del patrocinio a personas como Antonella, ¿tú te imaginas que de repente este fulano que está por aquí, Esteban S, patrocina a esta chamba, el make up y tal, y el corte de pelo, el corte de cabello, y todas estas cosas, y de repente la chamba se pega en el Mijaragua 2017, 2018, porque ya el 2017 pasó, o sea, ya venimos para el 2018, que la chamba se pegue ahí, ay sí, ahí se iban a estar todos locos, Antonella, Antonella, mira, estamos ahí esto, Antonella, ay, entonces no se sujetan, que todos te ven cuando están los más altos, pero cuando estás naciendo, a mucha gente realmente no tiene de repente la iniciativa que tenemos nosotros, en la impresión del evento, de prestar apoyo sin ningún fin de lucro, por supuesto, y pa' que tengo, tú no puedo hablar, ustedes saben cómo es, de resto, esto es sin ningún fin de lucro, es tratando de apoyar al talento regional, Antonella, cuéntame de tu experiencia en la preliminar del Mijaragua. Bueno, fue buenísima, de verdad, aprendí mucho, sentí que crecí también personalmente, además profesionalmente en lo que fue el área de modelaje, porque yo tenía años en desempeñarme, sin desenvolverme, perdón, en ese mundo, yo únicamente era modelo de fotografía, formé parte de la empresa de Vitales Fotos y Eventos, ellos me dieron bastante apoyo, sin embargo, en aquel momento ya yo no he contado con ellos, y decidí como incursionar, y por una mente que sorpresivamente quedé, y fue algo de verdad muy bonito para mí, y lo quisiera volver a repetir, pero con mucho más profesionalismo, y con más apoyo económico. Eso, eso, excelente. Eso va de tu parte, eso va de tu parte realmente, o sea, ya el 100% que tú vayas a dar con esto, para el venidero año, ya debes irte formando una vez, para que cuando vengan los agarres, como se dice, pero los agarres por donde tiene que ser. Futuros patrocinantes, hermanos, vamos a tratar de aportar un grano de arena a Venezuela, vamos a tratar de aportar un pequeño grano de arena al talento emergente. Aquí, si no es la C y la N, no hay cantante. ¿Cómo es el nombre de una modelo aquí famosa? Porque aquí la única sí que yo me acuerdo, si la que dio el boom que tuvo patrocinante, fue esta chamala Machado, aquí de Maracay. Eso, eso, la Machado aquí de Maracay, que esa chamala fue un boom en aquel momento, ¿me entiendes? O sea, aquí hay chamas como ellas, ok, que quieren hacer lo mismo, de repente no hacerlo igual, porque esa chamala cometió burda de errores, no, pero, pero ojo, ojo, ojo. ¿Ustedes saben cómo soy yo? O sea, de repente prestar algún tipo de apoyo, para que esta chamala de repente represente el nombre de Aragua, para mí sería todo un orgullo, que cualquiera de las personas que yo le he prestado un apoyo aquí, en la encerrona, lleguen al punto de vida donde deben llegar, donde yo deseo que todos lleguen. Mira, Aragua realmente es cuna de talento, por ahí tenemos a Aina Castellano, un saludo a Aina Castellano, que estuve hablando con él todos los días, y con su primo, que no te voy a nombrar, porque ya no trabajas conmigo. Ok, este, no vale, mentira, un saludo a Andrés, un saludo a Andrés, hermano. No, vale, pero ustedes saben, hay que meterle siempre como un poquitico de veneno a la vaina, porque de repente así la vaina tan lineal, por eso es que los programas de televisión aquí, de repente ya son como un fastidio, tú ves la P de la de Venevisión, o ves el otro, y chamo, o sea, todo el tiempo ha sido lo mismo. Sí, ¿y tú quién eres? ¿y tú eso? No, negativo. Hay que tratar como de repente, yo creo que ya pasamos un plano más coloquial, estamos pasando un plano más humano. Nosotros, los influencers de aquí, de aquí de Aragua, tratamos de mostrar una cara distinta a esto. Antonella, me hablaste de que eres bailarina de Salsa Casino, ¿qué tiempo tienes tú bailando Salsa Casino, Antonella? Cuatro años. Cuatro años. Sí. Fueron tres años en la Academia Salsa Santima, que fue en la que me traje en el Círculo Militar de las Elíces. Ok. Y ya luego me cambié a Guarizalza, actualmente estoy allí, aspirando a crecer aún más en lo que es el casino, en ver que acá me puedo recibir con las puertas abiertas, para poder llegar al grupo de competencias, que también es un deseo para mí, para poder presentarme ya como a nivel nacional, y también a nivel español. Ok, excelente, excelente. De igual manera, por aquí por la parte de abajo van a aparecer, las redes sociales de Antonella, para los que quieran de repente algún patrocinio o algo, le pueden escribir directamente a la señorita Antonella, para que le hagan llegar de repente, si tienes una escuela de Salsa Casino, si tienes una tienda de ropa, si eres estilista, tienes un spa, con mucho gusto, la amiga Antonella va a recibir el patrocinio que le quieran enviar. Ok. Recuerden que sin ningún fin de lucro, es tratando, es un intercambio ganar-ganar, los tratamos de ganar-ganar, que creo que aquí en Venezuela la gente se olvidó de eso, es ganar-ganar, que ustedes patrocinan a ella, y ella habla de su marca, en el momento que ella esté en un acto, que ella esté en un acto. Hay un huequito. Gracias, gobernador. Esperamos que usted mande a tapar todos los huecos del Estado, señor gobernador. Le estoy dando un voto de confianza, a la gestión que se está haciendo en este momento en Aragua, le estoy dando un voto de confianza. Esperemos que las cosas cambien. Hay mucha presencia policial en las noches, se les agradece realmente, que en las noches por lo menos podemos salir con los vidrios abajo, aquí en Maracay, en el Estado Aragua. Realmente se está sintiendo la presencia policial, y se les agradece a todos los cuerpos policiales del Estado, que están prestando el apoyo. Seguimos con Antonella Medina, bailarina, actriz y futura cantante. Esta Chama yo creo que se las trae. A lo mejor de repente esta Chama está así toda humildita y tal. ¿Sabes cuánta gente yo he visto así toda humildita y tal? Y cuando de repente, ¡boom! Suelta la bomba. Lo he visto más de una vez. En nombre de Dios, Chama, mis mejores deseos de pan, Antonella, para eso. Antonella, si quieres hablar de otra cosa con respecto a tu carrera, o tu carrera que está en formación, si tienes alguna anécdota en alguna tarima, alguna anécdota en tu escuela, alguna anécdota de repente en alguna clase o algo. Bueno, cabe destacar que también me estoy ahí empezando lo que es la fotografía. Allí sí me ha pasado de todo un poco porque yo no cuento con una cámara profesional, pero igualmente me desenvuelvo con eso. Tengo un amigo que es fotógrafo, me ha enseñado. Y ahorita como que la dificultad más grande ha sido el transporte. Entonces he tenido que hacer todos los sacrificios del mundo para poder realizar mis transiciones fotográficas. Igualmente ha sido toda una aventura, me ha encantado, lo he super gozado, que es la idea. Pero siempre hace falta eso. Para yo poder hacerlo con más confianza. Lo interesante de la vida, Chama, sabes que es que muchas veces la gente no ve los sacrificios que uno hace para llegar a un trabajo. Yo recuerdo cuando yo me inicié en la vida nocturna, yo cuando me inicié en la vida nocturna, yo jamás en mi vida pensé que iba a terminar haciendo lo que llevo en este momento. Pero cuando yo me inicié en la vida nocturna, realmente era muy difícil todo. Yo me imagino en este momento realmente cómo está la situación del país. Pero es como te dije, Antonella, debes dar siempre el mínimo que debes dar de ti es el 100% para que tú veas que vas a lograr todos tus objetivos. Realmente la vida es fácil. Muchas veces uno se coloca trabas en el camino de repente diciendo con él, no puedo, no creo, no entiendo, no sé si pueda. Realmente debemos creer en nosotros mismos, creer en ti misma, Chama, mira, yo he visto muchos proyectos aquí en Venezuela nacer desde cero, ¿ok? Nacer desde cero, pero simplemente una convicción y una visión y una determinación de la persona en lograrlo. Cuando una persona se centra, simplemente logra su objetivo. Y de ahí para allá, bueno, Chama, lo que quieras disfrutar, pues, el tiempo de Dios es perfecto, como te lo dije antes de estar en la entrevista. Bueno, algo que a mí me motiva mucho es que cuando yo decidí empezar en la entrevista del mundo artístico tenía apenas 12 años, al principio fue un poquito de capricho, ya después de conocerlo fue completo porque me decidí a hacer esto en lo que me gustaba en todas sus áreas, no nada más en lo que es un cual lado que pueda hacer actuación, sino mucho más allá de eso. Y de verdad que, al principio no recibí el apoyo de mis padres, sin embargo yo decidí perseverar en eso y estoy muy satisfecha con los resultados porque aunque todavía no soy famosa, se irá a correr algunos días. Eso, así es, así es. Esa es la actitud. Conchola, de verdad he aprendido bastante y las anécdotas y las experiencias es lo que más vale, más que lo académico, claro que eso es importante, pero eso es a lo que uno lo forma muchísimo y le hace tener más el crecimiento profesional, el crecimiento personal. Ok, excelente lo que acabas de decir, Antonella, porque es una campaña que yo tengo más de seis años haciendo y por primera vez en seis años he visto aceptación en muchos padres, he visto aceptación en muchos padres, en lo académico debes, siempre debes estar. pero tristemente estamos viviendo en un planeta, no siquiera en un país, estamos hablando, estamos viviendo en un planeta que está sobrecargado de las carreras que están en pénsul. Ok, en Aragua, creo que mi esposa se acaba de graduar de abogado y el IMPRE de ella creo que va por 294 mil, 294 mil abogados en Venezuela y creo que hay como 500 tribunales. Ok, te das cuenta que las plazas de trabajo están escasas, al igual que los ingenieros, al igual que los médicos, la semana pasada estuve en una caravana de unos médicos aquí donde se estaban graduando 400, en esa semana y la semana anterior 400 más, o sea, en un mes solamente se graduaron 800, imagínate en los últimos 20 años cuántos médicos tenemos ya en el Estado. No es que no esté de acuerdo con este tipo de carreras pero hay carreras nuevas, el modelaje, el modelaje paga muy bien y tú puedes modelar aquí en Venezuela y puedes modelar en China. Ok, son las carreras del Millenium, yo le doy un consejo a todos esos padres que tienen chamos, que tienen chamos que de repente quieren tener alguna actividad extracurricular, momentánea, de eso también pueden vivir en algún momento. A la muestra un botón, los youtubers venezolanos, tenemos varios youtubers venezolanos que están generando mucho dinero en dólares y sus padres en algún momento no creyeron en eso y en este momento los padres son los que realmente se están viendo mucho más beneficiados. Antonella, me comentabas y ibas a comentar algo. Sí. Ok. Bueno, cuando me regalaron mis cámaras con mis padres y estaba muy pequeña todavía, era con la meta que yo quería hacer YouTube ya luego dejé esa... como esa... ese objetivo porque quise ser fotógrafa, de verdad, me gustó mucho este mundo, me llamó la atención y bueno, mis padres al principio sí me lo consideraron bastante porque ellos me decían concha, te vas a arriesgar o de repente eso no te va a dar un buen ingreso, son cosas pequeñas, pero cuando ellos empezaron a ver esos ingresos y eso me generó, ellos realmente sí me empezaron a apoyar y fue lo que yo valoré muchísimo y me pareció cuando uno quiere de verdad, aunque sea con pocas cosas, puede llegar a mucho. Bueno, papi y mami, no de Antonella, de los que no puedan ver, papis y mami, les voy a hacer una pequeña muestra, salario mínimo en Venezuela sobre 630 mil bolívares, salario mínimo en profesional con prima profesional, valga la redundancia, llega a 900 mil bolívares, el millón de bolívares, no sé, un millón 200, realmente no sé, una sesión fotográfica cuesta 3 millones de bolívares, para que más o menos sepan lo que un hijo puede hacer con una pequeña cámara y edición, 3 millones de bolívares o 100 dólares, 200 dólares, de hecho, hay varios clubes aquí en Maracay, en el Estado de Aragua, que la sesión fotográfica están sobre 600 o 700 dólares, por supuesto, es así de fácil, hay que tener un nivelito, pero para que sepan que su hijo de repente con una cámara puede generar un ingreso súper alto para la familia, para que lo tomen en cuenta. Yo prefiero, este es un mensaje que deben todos, yo prefiero ver en las manos de mi hijo algún tipo de herramienta que algún arma, así que vamos a tratar de que los padres apoyen a sus hijos con las herramientas que tienen del nuevo milenio, ¿ok? Cuéntanos, Tonella, cuéntanos. Ok, esto que dijo él es muy importante, porque de repente no ven que a uno no puede nada más hacer una sesión fotográfica con una persona sino también una empresa. Claro. Cuando yo empecé, yo decidí elegir mi propio modelo, yo era mi amiga, ella soñaba coser modelo, yo le dije, bueno, tú vas a hacer mi modelo, yo empecé a fotografiar, vi que tuvo buena sensación del público y a raíz de eso me empezaron a llamar y a llamar y cada vez que hacía una me llamaban mucho más. Luego, cuando ya no eran nada más personas me empezaron a llamar a empresas. El DJ, DJ Lay, una persona que yo de verdad aprecio mucho, me empezó, se comunicó pormigo porque realmente quería que yo fuera la fotógrafa de sus eventos y para mí se fue todo un honor porque uno no se le espera pero de verdad son cosas que pueden pasar. A través de la red, todo se puede echar. Y ya después matrimonios y mucho más. Excelente, excelente, de verdad te felicito, a tu corte de edad, Chama, a tu corte de edad realmente tienes una visión muy real, muy real de lo que es el nuevo milenio. Ahí de verdad, gente, yo he tenido la oportunidad de compartir con bastantes personas en estos últimos meses hablando de los proyectos del nuevo milenio y hay gente que realmente no creen estas carreras. Yo he visto personas ofensivas porque realmente son personas ofensivas que de repente cuando dicen no, eres fotógrafo y te ven así como que sin saber de repente que tú en una hora te ganas lo que esa persona no se va a ganar en un año porque realmente lo he visto. lo he visto. Aquí hay fotógrafos que están súper altos los precios y se pagan dólares. Modelos que para estar en una pasarela o para llevar una marca súper altos los precios al igual que las carreras nuevas valga la redundancia volvemos nuevamente a hablar de las carreras del milenio pero quiero acotar y quiero hacer un pequeño como se dice resaltar resaltar eso porque de verdad hay gente que no confía o no cree en esto y yo realmente en la empresa del evento sí está pendiente de apoyar esto recuerden padres papis o mamis si sus hijos tienen un talento y de repente ustedes lo quieren apoyar ustedes me lo mandan a mí y yo mira le quito un pequeño porcentaje porque están más quietos y pierden la ayuda gratis podemos ayudar sin algún fin de lucro en algún momento pero cuando realmente comenzamos a mover el aparato productivo para trabajar por esa persona creo que ahí implica algunos gastos administrativos son leves mira Antonio no sé si quieres acotar algo más a la corta entrevista algo de que te quiero hablar un saludo a una persona a alguien especial en tu vida realmente esta entrevista fue nueva para mí ay que triste cuéntame algo que quieras me gustar bueno yo no esperaba esta fue una sorpresa pero fue muy grande me gustó me agradó y bueno un mensaje para todos aquellos padres como ya el Nacionado planes sus hijos denles la oportunidad de que ellos les demuestren que su talento vale oro porque sí vale oro muchas personas creen que como no saben en academias o de repente no tienen una formación académica no pueden dar más de sí si pueden el talento es algo que tienen que valorar apreciar y bueno se puede para que sea mucho mejor y se explote al máximo excelente excelente mensaje de verdad excelente mensaje bueno un saludo a todos esos padres que nos están viendo que sé que muchos me odian porque dicen que yo a sus hijos les doy malos consejos no son malos consejos viejos actualícense actualícense recuerden que los padres no son teléfonos que se actualizan cada 6 meses como los software de iOS o de Android no 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 los padres están enchapados los antiguos los padres están enchapados mi hijo vaya a la escuela vaya al liceo saque buenas notas vaya a la universidad gradúese y vaya con un trabajo que tenga beneficio ya en este momento no trabajo con beneficio eso no trabajo realmente no se puede esa es la realidad de nuestro país no lo digo a malos comentarios un saludo a todas las personas que nos ven de afuera que están muy pendientes de la situación económica de Venezuela recuerden lo que siempre les he dicho aquí no se habla mal de Venezuela tratamos de llevar un mensaje distinto a todo lo que se muestra de nuestra querida Venezuela después de nuestra frontera no todo es malo recuerden no todo es malo eso fue todo si esto fue la encerrada no vamos a entender evento esto fue el quinto o el sexto capítulo yo realmente de pana yo creo que fue el sexto yo realmente de pana creo que fue el sexto el sexto capítulo de la tercera temporada yo creo que fue el sexto capítulo yo creo que fue el sexto capítulo